Por primera vez se tiene confirmación visual de la destrucción de uno de los componentes más importantes del sistema de defensa aérea ruso S-400. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El día de hoy han salido a la luz imágenes que muestran la destrucción de un centro de mando del sistema de defensa aérea ruso S-400. Esta sería la primera confirmación visual de la destrucción de este componente tan importante del sistema. Ya anteriormente han aparecido imágenes que muestran la destrucción de lanzadores de este sistema, pero no de un puesto de mando. Como ya sabrán, la destrucción de un lanzador no significa que la batería deje de funcionar, solo que su eficacia se verá afectada al reducirse el número de misiles que se pueden lanzar al mismo tiempo. Pero en este caso, las imágenes muestran la destrucción del centro de mando, lo que dejaría inutilizada toda la batería. El ataque de este centro de mando se llevó a cabo hace tan solo unos días en la región de Gerson, pero recién salen a la luz estas fotografías. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!